Todos escuchamos esa vocecita interior que nos dice que está bien o que está mal. Y como les he explicado en otros videos, hay veces que hacemos cosas inconscientemente. Pero te has preguntado, ¿qué es la conciencia? La conciencia es nuestra capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. Es decir, que como individuo te des cuenta que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo y que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Pero la verdad es que no existe una definición única de lo que es la conciencia. Y es que existen diferentes puntos de vista dependiendo de las creencias que se utilicen para explicar este fenómeno. El principal problema de estudiar la conciencia es que es una experiencia totalmente subjetiva y la única forma de saber qué dice la conciencia de otras personas es preguntándoles directamente y que no siempre es muy confiable. A esto se le conoce como el problema de las otras mentes. Y es que tomando en cuenta esto, es posible que los animales, los árboles y las piedras también sean conscientes, solo que no podemos preguntarles. Y es que muchas personas creen que los perros o los gatos sí tienen conciencia, pero los insectos o las plantas no. Pero en realidad todavía no podemos saber hasta qué punto un organismo es consciente. Por lo que actualmente la postura científica es que existe evidencia que indica que todos los animales y otras criaturas tienen los sustratos neurales necesarios para tener conciencia y exhibir comportamientos intencionales. Por el lado contrario, el problema de las otras mentes también implica que puedan existir individuos que actúen de manera muy parecida a nosotros, pero que carezcan absolutamente de conciencia. A ese tipo de entidad se les ha llamado zombies filosóficos. Y actualmente investigadores en diferentes universidades trabajan en estos temas usando inteligencia artificial. De hecho, en los años 50, el matemático Alan Turing propuso una prueba que determinaría si una computadora podía pensar. El test de Turing consistía en poner en un cuarto a una persona y que ésta enviara mensajes de texto a otras dos en otro cuarto. Una era una persona real y la otra era la computadora que se estaba probando. Si la mayoría de las personas no podían distinguir entre el humano y la máquina, entonces la máquina habría pasado el test. Actualmente, el test de Turing ha sido modificado, ya que el hecho de que un programa sea capaz de responder preguntas de manera parecida a como lo hacemos los humanos, no quiere decir que entiende el significado de la conversación. Y por lo tanto, no es consciente de lo que estás diciendo. Un ejemplo es la supercomputadora llamada Watson de IBM. La cual ha ganado concursos de Jeopardy en televisión jugando con humanos. Otra forma de estudiar la conciencia es estudiar los desórdenes mentales en los que ésta se ve afectada. Un desorden que ha dado mucha información al respecto es llamado anosognosia. Y ocurre cuando alguna parte del cerebro se daña, generalmente después de un infarto cerebral, y entonces la persona pierde alguna capacidad, pero no es consciente de ello, negando que exista algo mal en su persona. Por ejemplo, en pacientes con daño en la corteza parietal, es común la pérdida del control de alguna de las partes del cuerpo. Entonces, cuando se le pide al paciente que mueva una parte no afectada, lo puede hacer sin problema. Pero cuando se le pide que mueva la parte inmóvil, al no poder hacerlo, responderá con una excusa, como que no tenía ganas, o cualquier otra cosa aunque no tenga sentido. O pacientes con lesiones en el óvulo occipital, los cuales pierden la vista. Pero ellos continúan diciendo que pueden ver bien, a pesar de que ya no les es posible ver adecuadamente, o estar completamente ciegos. El estudio de la conciencia se realiza desde muchos ángulos, y seguirá siendo un tema de debate durante mucho tiempo, tanto en humanos como en computadoras. Si tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal, déjala en los comentarios. Sé consciente y no olvides darle like.